¡Hola Charipajas! ¿Cómo va? Soy Chulina de demanda The Legend of Heroes Trails of Tu Asure, y a ver este es un nuevo juego de rol japonés con buena trama y anime de marzo de 2023, que vamos a poderlo disfrutar un ratito junto en el canal gracias a los chicos y a las chicas de Nice America, así que es verdad, muchas gracias. Y me ha contado un poquito de que va la leyenda de los héroes Trails of Tu Asure. Dice, la sesión de apoyo especial está de regreso con más miembros y más casos por resolver. Dice, ¿cómo lidiará este grupo heterogéneo con las amenazas que se coñó, que se avecina a la estabilidad política de Crossbell mientras mantiene la base de su equipo? Así que como digo, nuevo juego de anime, RPG, y vamos por un ratito, así que de tiro, nuevo juego, normal. Así que esta clase de juegos, pues, ¿qué pone aquí? Cargar datos, no sé qué, que si quiero cargar datos, no. Y esto me ha de contacto total, no tengo datos, tío. Decir que solo está en inglés, en japonés y no tiene texto en castellano. Es lo que hay. A lo oeste del borde del Calvario de la república. Bueno, tío, no tengo ganas de traducir. Si tenéis ganas de traducir vosotros, pipa. Sabes lo que te digo y ya está. Me está recordando un poco a Chrono Trigger, no sé por qué. Este Ticachibi... Voy a ir al Fantasy IX también. Aquí estamos, dice en nota. No, no. No. La saca de trígala y un montón, tío. Basura. Base de... del Curto de Altar móvil. No ha cambiado mucho. Altar Lodge. ¿Donde fue rescatado hace 6 años? ¿Donde fue rescatado hace 6 años? No. 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 ¿Donde fue rescatado hace 6 años? No, 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 no. ¿Donde fue rescatar esa época? Ha cambiado. Facebook. Si llegas a tu base. Por favor, manténs los problemas. El fin. Me duele a tu base. ¡No, la espada es divina! ¡No es la espada. ¡Ey! La nota se vira, pues ya está. ¿Poner el plan? ¿Nos quedamos? Ok. Vamos, no hay tiempo que haber de ahí. MacLean, ¿cuál es la posibilidad de la espalda y la espalda? ¿Qué es lo que pasa? Hablando de trampas, tenemos que tener cuidado durante la operación hace seis años. Puede haber monstruos, está que igual. Para que pueda haber monstruos, dicen, salen dos. ¿Qué? ¿Amigo? Vienen de dentro. ¡Vamos! Pues nada, combatir. Los indicadores de orden, quién le toca primero, los bonuses, el HP, el critical, ya está. Hostia, pues sí que quita a los cabrones. Ese break, romper. Mover, ítem, craft, atacar. ым para poder atacar. ¡Vamos! Ioussi! ¿Lo meto en maquita? ¡Vamos! Lo su lift. ¡Gracias! Segunda estén, ya está. Pero eso no es suficiente. ¡Y por supuesto! ¡Tengo el camino! ¡Voy! ¡No tengo la culpa! ¡Voy! Vale, se lo carga y me da con cobre. Arte, ataque, con atacada es suficiente, ¿no? Mordisco debilitador. Pero solo podía haber luchado, ¿sabes? No te extrañas, que estoy pirado. Tama Kusanagi, ¿no? ¿Esa criatura? ¿Cómo puede ser? Es ese del fuerte sol y del sol. Vamos a movernos. Está seguro de que la línea está. Prólogo de Traces of D. Venga, ya regué. Sí, tío, vamos un poquito de acción. Formando no sé qué, desarmando, no sé qué. Chegando las fronteras, las razones de las desconocidas, el repúblico de no sé qué. Se parece alta, tío. Spice Him Mode. Se ve este lugar, no sé qué, de la tona cueva. Pasó Centuria, restaurada no sé qué, de Takahua. 6 años de ese día. El jefe Sergué y el hermano finalmente, con su presión del plan. Se han descubriido, ¿eh? Voy a darle un poquito más de esa voz, tío, porque no veo. Lo que tiene los juegos anímicos, hay mucho que leer, las putadas que están en inglés, tío. Es como un medallón o un reloj de los Power Rangers, a ver de saber qué coño es eso. ¿Qué? 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 ¿Sí? ¿Sí? El nuevo Enigma 2, táctica de los Orbes, los Orbes pueden ser usados en el campo de batalla por los bloques. Esto es como la materia, ¿no? De... De Spinal Fantasy. La subordinación no está tolerada. ¿Subordinación? ¿Qué hay que hacer aquí? A Sorbera no sé qué... Hablar... Mastro Cuarzo del Enigma, no se qué... El equipo, ¿no? Se llama Joy Dinoel. Son los dos miembros del equipo Pues parece muy bien A ver, pues hacemos así, hacemos así Y pipa Pues les he hablado de Sporky La verdad que este juego está muy guapo, tío Rollo anime Rollo combat de por turno Rollo Final Fantasy Rollo Chrono Tarek Está muy chulo Bien, como os digo Muchas gracias a los chicos Y a las chicas de Nii América Muy gracias a ellos Los he podido disfrutar un ratito Que sea todo junto en el canal Ya no sé lo que habrá parecido Echarlo si queréis abajo en los comentarios Pero bueno, las vamos a ver por aquí Espero que os haya gustado Dele a like, suscribiros Y no olvides comentar No vemos el chiquet